Avatar Frontiers of Pandora, hermanos. El supuesto Far Cry de Avatar. ¿Qué son estos subtítulos en árabe? ¿Le soy honesto? No he visto este video. Pero si ahí me dan la chance de jugar a este juego antes de tiempo, I'm in. I'm in. Yo le tengo mucha curiosidad. Avatar Frontiers of Pandora is an exciting open-world action adventure experience. When playing it on PC, you'll enjoy state-of-the-art features that will immerse you in the wonders and dangers of Pandora. You are new, are you not, to this world? Ray-trace reflections and shadows will bring the world to a whole new level of beauty and realism. Let them cook. Preview and fine-tune your performance for stunning visuals with extended graphic settings. And with our built-in PC benchmark tools, players can test their settings in a controlled environment to compare results and optimize their experience. AMD FSR 2 can also be used to fine-tune the balance between visual quality and performance. The game can handle most resolutions and aspect ratios. Even ultra-wide screens are high resolution multi... Ok, aguanta. Yo estoy claro de que este juego, cuando lo vimos la primera vez, luce como un Far Cry, pero en el universo de Avatar. Pero lo que yo estoy viendo acá es exactamente eso. Pero aún así luce muy interesante. Ojo, yo soy una persona que a mí me gustó, que a mí me gustó la segunda parte de la película de Avatar, Avatar 2. Y ese universo a mí me pareció bien interesante. Pero... Pero este gameplay se ve smooth as fuck. Bros. ¿Qué Steve? ¿Qué Steve? ¿Qué? 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 Let them cook. Este trailer no se ve mal. ¿Alguien más le llevamos a pintarle? Pintarle es caca. No leí, no sé los subtítulos, yo no estaba prestando la atención. Como salga mal optimizado voy a caer en este trailer, yo también. Pero yo no estoy hablando de la optimización, yo estoy hablando de el gameplay del juego. Puede que Far Cry se vea que Far Cry se vea muy beneficiado de estar en el mundo, en el universo de Avatar y Pandora. Porque lo que vi es igual que la película, o sea, hay monturas, hay pelea con metralletas y también con arcos, o sea, es muy como la película. Pero probablemente eso ayuda a exponenciar las cosas buenas de Far Cry. Y si encima tiene una historia interesante basada en un universo que no tiene que construir Ubisoft, sino que simplemente se basa en lo que freaking escribió y creó James Cameron. Yo no, yo no lo descartaría tampoco. Este juego luce más interesante de lo que yo creía.